Es cierto, los buscan. A ver qué tal suena. ¿Qué onda? ¿Le entramos o no? ¿No? ¿No quieren? ¡Chale! ¡Cállese viejo lesbiano! ¡Cállese viejo lesbiano! Creo que nadie quiere. ¡Cállese viejo lesbiano! ¡No hay bronca! ¡No hay bronca! Queremos rugir esos carros. A ver cómo suenan. ¿Dicen que no? A ver si es cierto. A ver, bájale la música que ya piensa. A ver, bájale la música. ¿No quieren escuchar ruido? ¡Cállese viejo lesbiano! ¡Cállese viejo lesbiano! Ahora sí, a ver. ¡Cállese viejo lesbiano! ¡Queremos entonces sus carros! ¡Préndalos! ¡Vamos a hacer el conteo, señores y señores! ¡Empezamos!